Y sigue creciendo la incidencia por COVID. Se sitúa en 100 casos por cada 100.000 habitantes. Sube 5 puntos con respecto al viernes. Sanidad notifica 10 fallecidos y 10.179 nuevos contagios desde el viernes. En cuanto a la vacunación, el 35% ha recibido la pauta completa y más del 52% por lo menos una dosis.